En diferido tendremos ocasión ahora de ver el ejercicio en aro de Adel Iberio. Por cierto que nos ha llegado ahora mismo la nota de Stephanie Cotel en pelota 9.45, por tanto Adel Iberio. Medalla de oro, Natalia Pauset de plata y Carolina Pascual de bronce. Un ejercicio puntuado con 9.70. 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 Adel Iberio, como les comentábamos antes, es la Copa del Mundo que se celebrará en noviembre, pero también lo ha conseguido una gimnasta, Mónica Farrández, que no vamos a poderla ver en la final por aparatos. Ella ha tenido mala suerte en esta competición, no así en las que ha participado anteriormente a nivel internacional, en Japón, en Bulgaria, en Corbeil, en el prestigioso torneo donde participan todas...